El hilo de plata flash Ahí va esa Ahí, Lucas Ahí, ahí Ahí ¿Cuál es la rucha? ¿Esa? Primera Linda, el killer ¿Cuál es la rucha? ¿Cuál es la rucha? ¿Cuál es la rucha? ¿Cuál es la rucha? 7 9 10 11 14 14 15 15 15 16 16 ¡Ah! ¡Esta es la bicolor! ¡Qué lindo! ¡Totos los azules! ¡Ya! ¡Ay!